¿Qué papel ha jugado el movimiento popular en todo el proceso soberanista? ¿Y qué papel juegan las instituciones en todo el proceso? El movimiento popular ha jugado un papel clave, fundamental. Es el principal protagonista del proceso y, de hecho, el que lo ha hecho posible. Es decir, sin el movimiento popular, sin el movimiento social por el derecho a decidir y por la independencia, este proceso no existiría, no sería posible. Pero, además, este proceso existe porque el movimiento popular ha ido, como mínimo, un paso más allá de los partidos y de las instituciones y ha desbordado. A partidos e instituciones. Y eso, además, es la condición para que el proceso siga vivo. Es importante y, a la vez, es dramático observar cómo cuando el protagonismo y el centro de gravedad del proceso está en los movimientos sociales avanza y cómo cuando pasa a manos de partidos e instituciones colapsa, se bloquea, entra en un impas, entra en un embudo. Con lo cual, la condición para que el proceso avance es que el movimiento social desborde continuamente el marco de partidos y el marco institucional. Porque el problema no está solo en confrontar al Estado y desbordar al Estado. El reto también está en desbordar el sistema autonómico y sus actores. Con lo cual, ahí está la clave. Seguramente, eso requerirá que el movimiento entre en una nueva fase que realmente vaya más allá de donde ha ido hasta ahora y que realmente plantea un reto definitivo, no solo al Estado, sino a las propias instituciones, a ejercer un proceso unilateral de desobediencia y de autodeterminación. Ante posibles propuestas regeneracionistas que vienen de la izquierda estatal, de esa nueva izquierda estatal, se habla mucho de que parte de esa gente que ha apostado por el proceso soberanista podría optar por esa vía. ¿Está preparada esa nueva izquierda estatal para la ruptura en el Estado? Yo creo que eso va a ser un reto, desde luego. Eso va a plantear debates y va a plantear controversias y discusiones. ¿Qué duda cabe? Yo creo que la aparición de una nueva izquierda que enfrente los grandes problemas de crisis de Estado o de crisis de régimen que tiene el Estado español en el político, democrático, social y económico es una buena noticia, como lo es la victoria de Seriza en Grecia o como cualquier proceso de cambio que se dé en Europa. Eso para España es una buena noticia, con lo cual desde la solidaridad, en principio una buena expectativa. Pero aquí hay una cuestión fundamental y es que para nosotros, para los países catalanes, creo que también para Euskal Herria, para Galiza, la alternativa a la crisis de régimen y a la crisis del Estado es ejercer la autodeterminación y tomar el camino de la independencia. Con lo cual, nosotros podremos entendernos y dialogar y hablar con nuevas fuerzas políticas en el Estado que asuman esto como principio. Es decir, que cuando dicen que van a impugnar al régimen del 78, no lo impugnen solo en parte, sino que lo impugnen globalmente y en su naturaleza. Y uno de los problemas de la naturaleza del régimen del 78 es que no nos reconoce como nación, no nos reconoce como sujeto colectivo de soberanía y, por tanto, con derecho a ejercer unilateralmente la autodeterminación. Con Podemos, con cualquier fuerza que aparezca en el nuevo escenario del Estado, podremos hablar si nos reconoce esa calidad de pueblo de nación con derecho a la autodeterminación de manera unilateral. Si no, pues tal vez sea una buena noticia para el Estado español desde el punto de vista del progreso en ciertos aspectos sociales, económicos o democráticos, pero el conflicto seguirá abierto. Cambiarán los actores, pero el conflicto seguirá abierto, porque nuestro camino es el de la desconexión, el de la independencia y no habrá diálogo posible, entendimiento posible con actores políticos que no reconozcan este principio. Es decir, que solo quieran modificar el régimen del 78 en parte. Si es así, demostrarán que no son fuerzas rupturistas, sino regeneracionistas.